¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo mi casa llena de putas! ¡Suscríbete al canal! 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 Shadow me cago en todo tu puta madre, un coche a un coche, eso es lo que necesito, un coche para huir ¿Esto es lo que me queda refuerzo? No, espérate, ha quedado otro, ¿no? ¿Esto es lo que me queda de equipo? Joder, que puta da Espérate que creo que quiero en una foto mía Me cago en la puta, Shadow ¡No! O sea, encima somos pocos y vienen a pegarnos, ¿sabes? Es lo más guapo, joder. ¡Me cago en la hostia! ¡Toma bien jodido! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto se anima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es una super explosión del copón y medio! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, para hacer esto con clase. Y hay que tener claramente como una máquina. ¡Suscríbete al canal! Desde luego, cuando atropelle a algún hijo de puta va a haber las nubes. El yanteo es lo de menos, pero... bueno, ¿por qué no? Esperándome, ¿no, cabrones? Esperándome. Ja ja ja, yo también os esperaba. Chorchito. Macho, si tengo unas ruedas que no son normales, ¡chenid aquí, cabrones! Toma, 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 dale, nene, dale, nene, dale, nene. ¡Aaah, mierda! Some people just can't fight! Disfruta del señor cocodrilo. Si señor, rico rico. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto se ha complicado muy mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, ya puedo morir en paz! ¡Vuelvan las mega emociones, eh! Por una de esas voy a morir yo ¡Adiós, gente! Aquí me muero y aquí se acaba el vídeo